Nosotros servimos a un Dios de pacto, y eso fue lo que tratamos de reiterar en este fin de semana con los matrimonios. Así como Él ha hecho un pacto con nosotros, nosotros hemos hecho un pacto el uno con el otro. De mantenernos unidos hasta que la muerte nos separe, y venciendo todos los obstáculos que se puedan presentar por delante, y siempre recordando nuestros votos. Pero el Señor también ha hecho un pacto con cada uno de nosotros como individuos. Y mi vida, yo me la paso asegurándome de que yo estoy haciendo todo lo que de mi parte el Señor pide. Porque si yo hago todo lo que el Señor pide que yo haga, amarle con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi vida, servirle, ser obediente a su palabra, Él va a cumplir la parte de su pacto. Él va a bendecir el fruto de mis manos, el fruto de mi vientre. Todo lugar donde yo pise me va a pertenecer, porque es palabra de Dios, es pacto de Dios. Y es por eso les voy a decir, hermanos, que puedo vivir tranquila. Puedo tener paz en el medio de la más cruel tormenta en mi vida. Porque yo sé que lo que viene es bendición. Pase lo que pase, vea lo que vea, lo que viene es bendición. Aleluya, aleluya. En los últimos, las últimas semanas, quizás en los últimos dos meses, a nosotros se nos han llegado pruebas que no nos esperábamos. Se nos han llegado cosas terribles. Y yo hubo un momento que me senté en un hospital, al lado de la prueba que en ese momento estábamos pasando. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? Se nos viene una y detrás de esa una otra. Y después otra. Y cada vez más peor. ¿Qué es esto? Pero hubo un momento que yo dije, pero nada de esto es más grande que el Dios al que yo le sirvo. Nada de esto me va a tumbar. Nada de esto me va a vencer. Mi Dios es grande. Y mi Dios vendrá y luchará por mí. Y yo dije unas palabras que en ese momento yo simplemente las oré porque yo no sabía qué decir. Porque usted llega a momentos que está pasando por pruebas tan grandes que a usted se le olvida cómo orar. Usted no sabe qué decirle a Dios. Y hubo un momento que yo le dije al Señor, lo único que puedo hacer ahora es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Yo estaba en un hospital sentada. Santificado sea tu nombre. Venganos tu reino. Y cuando yo dije venganos tu reino, yo pude sentir en el Espíritu como un ejército de ángeles llegó a aquel lugar. Y en ese momento la presencia del Señor me dio una paz que sobrepasó mi entendimiento. Y para su gloria y para su obra, todo comenzó a cambiar. Mi situación cambió en ese momento. Pero yo invité el reino de Dios. Venganos tu reino, Señor Jesús. Venganos tu reino. Pero usted puede invitar, invocar el reino de Dios. Cuando el reino de Dios le conoce a usted. Que el reino de Dios diga, esa es una mujer de pacto con el Dios viviente. Ese es un hombre de pacto con el Dios viviente. El reino de Dios va a responder y va a intervenir, sea lo que sea. Que te esté agobiando. Yo he aprendido y mi esposo en esta tarde va a predicar un mensaje. Déjenme decirle, hermanos. Yo no sabía lo que él iba a predicar incluso. Anoche él me dijo que iba a predicar otro mensaje. Y esta mañana el Señor estaba tratando con eso conmigo. Oh, yo voy a marchar hacia adelante con pie firme. Yo sé quien me respalda. Mi Dios está conmigo. No tengo por qué temer. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Una de las situaciones que más nos ha agobiado a nosotros en nuestra vida es ver a nuestros hijos descarriados, nuestros hijos mayores descarriados. Y si tú eres madre, si tú eres padre que estás en este lugar y tus hijos se han descarriado, sabes lo mucho que duele. Pero yo he dicho, sabes que yo tengo un pacto con Dios. Y su palabra dice que Él va a bendecir el fruto de mi vientre. Así que yo sé que vea lo que vea y pase lo que pase, es asunto de tiempo. Porque ellos van a volver a los caminos del Señor. Y sabes que mientras nosotros estábamos preocupados, sentados en un hospital con una situación terrible que estábamos pasando y salimos de esa situación y murió de una sobredosis de droga un hijo de una gran sierva de la iglesia, un niño que nosotros vimos crecer. Y se caían, se venía una prueba y en un mes tuvimos dos muertes en la iglesia. Y nosotros decíamos, ¿qué es esto, Señor? Muéstranos tu gloria. Oh, Señor Jesucristo, muéstranos que tú estás con nosotros. Vénganos tu reino, Señor Jesucristo. Muéstrame, Padre Santo, una señal de que tú vas a venir y vas a intervenir o que estás interviniendo. Pero, ¿sabe? Cuando nosotros estamos en ese momento, nosotros no sabemos, nosotros no vemos que Dios no ha parado su mano, que Dios sigue trabajando por nosotros. Y en esa misma semana vino la hija, la esposa, perdón, de mi hijo a la iglesia. Y ellos no están en la iglesia. Yo había hablado con ella, ya llevaba meses, quizás más de meses, años hablándole. Hablándole, hablándole semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana. Día tras día, cada vez que tengo la oportunidad. Y parecía estar hablando a oídos sordos. Porque yo no veía muestra de que las palabras estaban haciendo algo. Pero en mi momento más duro, en mi momento en que yo estaba más quebrantada y más solida, el Señor vino e intervino. ¿Y saben qué? El próximo culto, ella estaba ahí en la iglesia. Y no solamente estaba ahí, fue llena del Espíritu Santo. Hablando en otras líneas. Yo les estoy hablando de este miércoles pasado. En este día, mi esposo y yo estábamos en el hotel y estábamos mirando el culto. Estábamos mirando el culto en el internet. Y la palabra que se estaba predicando era preciosa. Y yo decía, oh Señor, si mi nuera estuviera ahí, si mi hijo estuviera ahí. Yo me puse de rodillas en el hotel y comenzábamos a orar. Comenzamos a orar y a pedirle, Señor, estamos aquí en este momento. Te pedimos, estábamos en la ventana y decíamos, bendice esta ciudad. Bendice este pueblo, bendice mis hijos, Señor. Que tu palabra comience a hablar, que tu palabra comience a hablar, Señor Jesucristo. Venga a nuestro reino, venga a nuestro reino. Venga a nuestro reino. Y cuando se terminó el culto allá en la Florida, yo llamé por teléfono. Le pregunté a mi sobrina, dime, fue mi nuera. Fue a la iglesia. Me dijo, la vi, pero no sé si respondió al altar. Y luego llamé a mi hija de 15 años. Le dije, dime, fue mi nuera. Me dijo, oh, sí, mami. Aquí estaba, se tiró en mis brazos, lloró y habló en lenguas nuevamente. ¿Saben qué? Esa es la mano del Señor. Oh, raro, nosotros servimos a un Dios de pacto. Y yo les quiero hablar a una madre. A un padre, no descanses. Porque si tú sigues fuerte en su pacto con Dios, tus hijos están matados a una promesa. Pase lo que pase, hagan lo que hagan. Señor va a cumplir su palabra. Oh, la misericordia y gracia de Dios les acompaña a donde quiera que vayan. Y lo mismo con todos y cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Yo reclamo mis promesas. Yo reclamo mis promesas. Yo reclamo lo que me pertenece. Y yo marcho hacia adelante. Y cuando el enemigo se para delante de mí, cuando los problemas se paran delante de mí, yo no me voy a parar. Yo sigo caminando hacia ellos. Oh, tú no sabes con quién te estás metiendo. Te estás metiendo como una mujer de pacto. Te estás metiendo como una familia de pacto. Y más vale que huyas de mí. A la mochota por la Rosalía. Todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Bendito sea el nombre precioso del Señor en su Cristo. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Y ha sido para nosotros una gran bendición. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo este pueblo. Que siga bendiciendo esta iglesia. Ustedes tienen unos pastores maravillosos. Aleluya. Yo le pido a él bendición para ellos. Fuerzas para ellos. Bendición para su familia. Bendición para todos y cada uno de ustedes. Aleluya. Le quiero dar las gracias a esta preciosa familia. Que ayer nos alimentaron más de lo que nos tenían que alimentar. Nos dieron bendición que sobreabundó. Que tuvimos hasta para llevar. Que el Señor bendiga su negocio. Que el Señor bendiga el fruto de tu vientre. Que el Señor bendiga el fruto de tus manos y todo lo que hagas. En el nombre precioso de Jesús. Muchísimas gracias.